jajaja, pues si es cierto vamos a ver, ¿cuál te fue conozco? me fue conozco un pequeño video señores estamos aquí en el horno 3 estamos en la exposición de bueno, esto es un video muy 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 aquí a lo mejor se convierte en un vlog, ¿verdad? ¿quién sabe? estamos aquí en la galería del acero señores estamos aquí en una máquina interactiva, me gustó puedes hacer un puente, puedes hacer una casa, puedes hacer un auto dije, bueno, aquí lo tengo hay que estar aquí a un lado estamos aquí haciendo un super puente dije, hay que hacer un gameplay en vivo de construyendo puentes ya se han visto los simuladores de puentes, pero bueno vamos a hacer uno señores, es que tengo que convertir esta cosa ya ven en la facu ya ven en la facu, si te pueden hacer esto a ver, ¿picas de acá? ¿ya estás haciendo un puente? si, un puente, usas de que estos, es típicas maquinitas pero vea, ok, o sea, yo lo estoy moviendo señores un chino auto y de bolita jajaja a ver, y de hecho podemos ver, acá arribita podemos mover de que esto, y podemos hacer que el puente sale para acá, así de que se caiga todo feo a ver típico a ver, vamos a hacer esto ok, ahora si vamos a ponerle terminado para que veas como se nos va a caer boom bitch, va ¿se cayó? no sé, están pasando carros ahhh no wey, creo que no ver al kernel si ayuda ¿eh? si, al costado ok, no se ha caído un acero, mira, un acero un acero que resiste la corrosión la corrosión más efectivamente significa que los puentes durarán más le quedará menos mantenimiento eso es totalmente cierto señores vamos a hacer lo que es un gameplay en vivo vamos a hacer un edificio típico que Black Ops 3 ni que nada ahhh puedo hacer esta cosa ahhh miren esto esta es una muy buena estructura la puedo usar para algún trabajo pero bueno, el gameplay en vivo que Black Ops 3 ni que nada hacemos esto a ver, vamos a darle terminado señores típico esta cosa ¿dónde está el modísimo? ah, ahí está ahhh ok, supuestamente debería no sé qué debería hacer esa cosa dice para ahorrar dinero se está haciendo mucho hacer un nuevo ejercicio de la chatarra ah, eso sí, eso sí, eso sí eso también es un dato muy muy importante ¿eh? no, que para ahorrar dinero usan el la el hierro no eh no tiene una panza o así ah, bueno vamos a ver hasta aquí también este gameplay a lo mejor les grabo otra cosa bye me quedo en mi carro este ya las llantas están aquí obviamente este en el cofre la parte trasera ahora este no sé a qué más es que le ponemos de que termine el que otro día está haciendo un batimóvil o no lo están viendo a ver, vamos a ponerle aquí terminando esta cosa está divertida es que la cosa es ni que nada este tecnología pura y dura ok este parece el mi carro parece el de birman mira, güey que güey ee, no me he hecho mi carro no, güey, mira mi carro parece el de birman o sea, esta cosita es el es el pico de birman No le importa, güey, si hay un amor frente de la entrevista. Mira, güey, mira el mío. ¿Ya lo viste? Parece el de Birman. ¿Qué es eso? Está bien chido, güey. Bueno, nos vemos, señores. Un show de cómo vuelan los aviones, señores. Ya nos hace famoso, ya nos hace famoso. No, no, no. No, no, no. Volteate, me agafé, volteate, volteate, volteate. Bueno, pues me preocupo a dos personas. Aquí lo trae, aquí lo trae, aquí lo trae. Ok. Ándale, ándale. ¿Cómo lo haces hacer para esos tres? Típico al niño, uno le hace un caso porque está pequeño. Por el niño. Sí, mira, la cara del niño, por el niño decepcionado. Eso no se hace, señores, eso no se hace. Ya, ya, vamos a ver qué va a hacer, señores. No me tomen fotos, no me tomen fotos. Ya me ascularon, creo. Ya saben que son Megafalcon. ¿Tana? ¿Tana, Paola? ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Qué güey? ¿Qué dice? 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 Y lo que vamos a hacer ahorita es que... Ahora seguimos con el nombre. Ah, señores, aquí, crea tu nombre como leo. Ahora el 6, Megafalcon, pa' que vean, eh. Megafalcon. 50, güey, pa' que se vea. Contraseña. Diego ya no mola, eh. ¿Cómo la ven? Diego, a eso no, porque ni lo vean, eh. Lo que vamos a hacer ahorita es por ponerlo actualmente de los anistos. Muy bien, muy bien. Ahora el personal sesión, figura. Este, güey, sí. Qué chido, güey. Vamos a ver unos super swag, señores, con swag. Órale. Personal sesión en vivo. Mejora por apariencia. Bien cholo, bien cholo, bien cholo. Órale. Águense, está riendo ahí detrás. Órale, hipster son también. Dice, bienvenido a ese verde, no sé qué, de tu escuela. Oh, shit. Tomé una foto, creo. Bla, 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 bla. Comenzar. Existen, ok. Pet society. Ya me aburrí. Regresamos a los concursos. Oh, mira, mira, mira. Uy, qué callo. Ah, ok, tienen que pasar de que... Tienen que pasar por la... Ok, ya, ya entiendo, ya entiendo. Es un concursillo de que tienen que pasar lo que es el ventilador. Pasar la bolita, o sea, obviamente está volando. Ahora, vamos a ir a pasar los concursos a las 3, ok. Cuando vengan, se desplazamos. ¿Qué pico es chau, yo fantino? ¿Sí? Eso es este, eso se ve entretenido, eh, la verdad, sí. Dos, tres. Pobre mía, la niña acá, la niña acá, tiene su baja, tiene su baja. Bien, señor. Se puede, si puede. Sí, pero ojalá tuviera la cámara ahorita súper chida para que lo vieran. Chicos, espérenme, bueno, no, 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 señores. ¿En el gameplay? Miren esto, señor, miren esto. Pícale, pícale, pícale. Vean eso, señores. Ya ni el zombie eléctrico de zombies, señores. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Vamos a ver este, aquí tenemos un meteorito, directamente de 115, este nada, es mineral de hierro, ya ni Minecraft te muestran esto, es que mineral de hierro, es mineral de hierro, puro y duré, el pico, este ya no es un gameplay, ya ni blog, este es el más educativo, ahora es Megafalcon, Wikipedia, se llama ahora, ahora, pico haciendo energía, vamos a ver, me va a subir esa cosa, a ver, mi turno, a ver, Megafalcon no se ha subido en una bici como verde, no, 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 la llevo... nomas Flash, verla, se dégico real en medio, ahi, nomas. Tenemos unos microscopios, para checar lo que son, no sé, rocas, ¿si es roca o es un mineral? por esa cosita le enfoca si le haces zoom, mirá esa contar, esta pantalla ya aparece, pero enfocarle. No esta enfocado me, no wey mira como se ve, dale, seu playa de enfocación, 50. Enfocación 50 Mi mano, mi mano Enfóquenle ahí Enfóquenle mi mano Aquí digamos que el mega franco no se lavo las manos Típico Tan chido, enfóquenle Dale luz ¿Qué? ¿Estoy grabando? Se ve raro Agua, es mi ADN Qué pedo Güey, no te lavaste Güey, ¿qué es ese cocillo? Brilla, o sea Qué pedo ¿Le puedes acercar más? Creo que sí Es todo Es todo, güey, enfócale más Lávate entre las guayas digitales ¿Eh? Lávate entre las guayas digitales Se ve bien chido ¿Qué es eso? A lo mejor vos que tocaste la piedra, ¿no? Yo creo, güey, chido, no sé Ay, güey Se ve bien chido Ven, señores Típico, ahora van a... Van a hacer tu ADN Van a... A fumar con mi huella Se ve bien chido Qué roca, ni qué nada, güey La de pones ándale, güey ¿La cosa está más divertida, señores? Se ve bien chido, güey Vean eso A veces es divertido Venieron musas Ya ves, es divertido Son musas interactivos Sí, güey, claro Señores, estamos cargando... Esto es una roca espacial Un meteorito que cayó hace unos 4.500 millones de años Ah, la puedes levantar, güey La puedes levantar Está bien chido Hay hierro que cae en el cielo Vamos a decirlo Así que también esto Vamos a decirlo Vamos a seguir grabando Bueno, ya puedo decir que toqué algo del espacio No, ya puedo decirlo el copi el copi otra copi el copi el copi después de lavarnos las manos ahora si ya se ve más chido el copi el copi el copi no era que no te había lavado las manos ay levanta mi dedo levanta mi pinche dedo ahí esta ¡cochino! yo si me lave las manos que pedo para los dos señores voy a encontrar ¿cuántas veces? ya me dio mi fobia jajaja jajaja el típico elevador el vincampante se va a lanzar en el elevador hay hay uno jajaja ¿de dónde era? aquí está pasillo de la muerte ¿qué? yo no sé ni de qué va a llegar para entrar señores ya me dijo que de Giorgiu Tumoni yo me dijo que de Giorgiu Tumoni corre y bueno la verdad no sé qué va a pasar aquí van a salir payasos o algo tal vez ahorita nos vemos pinche planta de Riz es un teletransportador de Riz ay güey jajaja está bien grande esta cosa es muy grande esta cosa es muy grande es muy grande de llana de llana es muy grande de hecho es muy grande es muy grande y Isid reuse cuoreinta Aguanta ouás con el kopi a la verde ¡Aplausos! Hasta que uno aplaudió ya por si A ver si le hablan, no se señores Todo el horno Vean, ese es ¿Ese arriba? Se nos cae el celular Hay gente que uno entra No se ve mucho, obviamente Pero estamos dentro de un horno Es que enfoca arriba we Se ve bien chido, está muy alto O sea, el celular no se ve tan... Con una gran profundidad Se ve como esas paredes wey de... ¿De qué wey? De escalar Andale de aulas de escalar Pues imagínate, todo esto viene de ropa Fundiéndose Fundiéndose y todo el rollo En la cámara no se ve tan... Tan grande siempre aquí O sea, la voy a regalar ¿Cuánto medirá wey? Está más grande que me importa Ya salimos del super horno Y estamos aquí Estamos en lo alto ya ¿Qué wey? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás a caer? ¿En serio wey? Pues andale, chécatelas Está muy pero muy alto señores No es ni tan alto wey Wow, vamos a ver Si han venido a... Véjate la porra, tengo miedo wey Yo puedo saltar ese... ¡Wey, no! Salté wey, el tipo se está... Ay, qué pedo En la cajita feliz... Ay, chécatelas Ay, qué risa señores Si el tipo siente que se va a caer esto Igual si se cae, pues ya nos tocó wey Estas son manijas, este... Estas son las cosas que activas Para hacer el easter egg Este, han visto las manijas... Las manijas de Infection en Exo Zombies Son estas El tipo wey Es que estamos sobre... Estas bases de acero Este, obviamente... No son frágiles, o sea, obviamente están bien hechas Eh, bueno, se han venido de que a fundidor Han visto el horno a tres veces lejos La verdad no sabía que se podía transitar por aquí O sea, para el público Y la verdad sí, sí se puede El vato asustado, mírenlo, 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 mírenlo ¡Mato! No te digas con nada ¡No se va a caer, hombre! Ah, que están lavados, aquí están limpiando Vamos más arriba ¡No! ¡F**k you! Se lió limpiando A ver... Eso está divertido ¡Ah, no se puede cruzar! ¡Ah! ¡Ay, escaleras, güey! Está la... La escoba del horno ¿Vas a hacer la vuelta? Vamos para allá Sí, güey Pues por aquí, por lo divertido Güey, tengo Ah, bueno, hasta ahí termino ¿Estamos haciendo una foto, por favor? ¿Sí? ¿Me lo puedas? Dale Están haciendo dos, dos, dos Super Blacks Que yo también voy a tomar una foto ¿Qué señores? Está muy, pero muy, muy alto Bueno, ni tan alto Son... No sé cuántos metros Pero bueno Estoy tomando una foto Yo estoy, quizás, teniendo dos celulares Miren esto Estoy... Jajaja 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 Sí Pero bueno La señora se está riendo del kilotren, güey Se está riendo del kilotren ¡Qué risa! Ay, está allá Llega el horno No sé si la están viendo ¿Ya? Ay, güey ¿Ya te muriste? Sí, güey No va, chita ¿Qué? Sí, está el foco lo pasa ahí, güey Típico que se va a caer Vamos a ver, hasta aquí creo que terminaría esto Bueno, vamos a hacer la salida, entonces Vamos a salir, güey Por favor, güey ¿Por qué va a venir? No entiendo Para que se vea abajo Ay, güey, casi me pego Estas son vigas de la chida, señores Mira, como que viene el mortero, güey Jajaja Dale, te peso como cien kilos, güey No me quiero caer Jajaja Ah, cable esa tensión Aguas, aguas Esa, esa rederte de que ya haces Sacar esto ¿Un restaurante? ¿Un restaurante aquí? No se ve que ve un restaurante aquí Pim, 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 pim Pim, 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 pim Un restaurante no se ve, eh Pim, 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 pim Mijate Chawaii ¿Y vas a venir? Es esto, en esta cosa fundían O sea, muchas cosas araras No sé, la verdad ni le puse atención a la presentación. Pero vente ya, a ver. Aquí. ¿Qué hago, Quirotrain? No, güey. Aquí te quiero la suya. Nos vemos en un segundo, señores. Estamos de nuevo a las escaleras amarillas, pero Quirotrain quiere elevadores. Típica, gruas. Ah, el guay. Ok, a ver, abrete, sesamo. Bájate. Ok, señores. Ahora sí, estamos en tierra, nivel cero. Bueno, ya se acabó lo divertido en las alturas. A ver, a ver, ¿qué más grabamos, señores? Señores Giz, con la palita. De hecho. Bueno, vamos a ver qué andas. Una truck simulator. Ay, rebotame, señores. ¿Qué, güey? A ver, ya vamos a entrar a la mina. ¿Por qué? Pues porque jugamos Minecraft, ¿verdad, señores? Aguas con la mina, señores. Pico, no la hacen caso del Quirotrain. Llevato, güey. Ándale, agarra tu casquillo. Yo me llamaré una pala, ¿verdad? Para que se sienta chido. Bob, el constructor, señores. Dale, dale, te sigo. Quiero tuñar eso, güey. Estamos bajando, güey, del mismo nivel. Qué rollo. ¿Era la planta o el... ¿Qué, güey? Era como que... ¿Qué, güey? ¿Era posible ir? Era como que... No, déjame. Típico, ahora sí estamos aquí. Sí se siente chido. Salte, salte con cuidado, güey. Con cuidado, ¿eh? ¡A la mes, güey! Es igual, güey. Ándale. Agarra tus piedritas. No sé, agarra tus piedritas. Típico, ¿verdad, señor? Típico, ¿verdad, algo más? No, es para niños, güey. Es para niños, obvio. Yo creí que era un recorrido, güey. Estaba alentado con el casco. No le agarra la pelotita. Y picaba un poco de conejo. Es carbón, güey. Mételo al horno. Y craftearle. Ah, señores. Somos los únicos peludos aquí. Haciendo la de ver. Somos los únicos peludos. Es un hombre aquí, ¿verdad? Yo creo que hay que salir. Con cuidado, güey. Hay que subir al nivel del piso. ¿Estás grabando el elevador? Este está chido, güey. ¿Bieneros? Bienvenidos para el descenso. Agua, ¿tú? ¿Descenso, güey? ¿Se siente? ¿Se siente, güey? ¿Se siente? ¿Se siente? Agua, se siente, señor. Se siente. Estamos bajando, ¿eh? Sí, güey. ¿Si se sienta, se siente el árbol del piso? ¿Se siente el árbol del piso? Sí. ¿Ya traemos los superpalos, señores? Agua, es típico. Ya no tengo marco. ¡Bum! ¡Se aturó! Se quemó, güey. Salve una mano aquí. Salve manos off. Uno de los inventores, güey. ¿De qué sabe una que voy a pagar el elevador? ¿Sabes ustedes? Che, el E4B, güey. Y hemos llegado a la galería principal, güey. ¿Qué es salir, güey? Aguas, güey. Ok, ya llegamos. Ya estamos a salvo de nuevo, señores. ¿Dónde hemos cumplido la misión? Hemos cumplido la misión. ¿Rotu sacando carbón? ¿Rotu sacar carbón, güey? No encontramos diamantes, güey. La señora, güey, rompió todo el feeling, güey. Ya sé, güey. No, no, no. Sí, déjeme, le hablo ahí, güey. ¡Oh, güey! ¿Qué es esto, güey? Simulator, simulator. Después de un duro día de minar, puro carbón, de diamante. Es el pubertizo de una mina de hierro a cielo abierto. ¡Bum! Lo que tienes que hacer es ayudarte a elegir qué parte de la mina debemos hacer explotar. Frente a ti hay tres muestras de mineral provenientes de diferentes partes de la mina. Examinalas y presiona el botón correspondiente a la muestra que tú quieras y contiene mayor concentración de hierro. Típico hierro. A ver. ¡Oh! ¡Ah! ¡No explotó nada! ¡Desisten! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Qué rollo! ¡Perfecto! Ok. ¡Así va el detonador y observa la explosión! Observa la explosión, güey. ¡No! ¡No pasó nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero tengo casco! ¡El que estare por aquí! ¡Qué pedo! ¡Ya mataste a alguien! ¡Portopulpa! ¡Todo ahí no nos decían que no! ¡Felicidades! ¡La explosión ha sido un éxito! ¡Típico! ¡Has elegido la parte de la mina más única en general de hierro! ¡Y por qué escucho policía! ¡Ahora estamos listos para el proceso de extracción! ¡Típico! ¡Era no te que esté terrorista! ¡Dame más! ¡Alud, cabrón! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira me dice! ¡Está rompiendo el bato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estás en el cobreceso de una mina de hierro! ¡Claro a cielo abierto! ¡Lo que tienes que hacer es ayudarnos a elegir qué parte de la mina debemos hacer explotar! ¡Frente a ti hay tres muestras de mineral provenientes de diferentes partes de la mina! ¡Examínalas y presiona el botón correspondiente a la muestra! ¡Es caro bajado! ¡Es caro bajado! ¡Que contiene mayor concentración de hierro! ¡De hierro! ¡60 de hierro! ¡60 de hierro! ¡Esta! 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 ¡Perfecto! ¡Ahora te has elegido qué parte de la mina! ¡Escogimos una mala! ¡A ver qué pasa! ¡Espárate contra el detonador mientras se ponen los explosivos! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Se fue Coren! ¡Jajajaja! ¡Córrele! ¡Los hijos están listos! ¡Están colocados ahí abajo! ¡Y observa la explosión! ¡A lo que va! ¡A las mismas no! ¿Eh? ¡Bueno como si esto nos para proteger verdad de una! ¡Mira! ¡Así me ando muriendo! ¡Escogiblemente has elegido la muestra con menor concentración de hierro! ¡Tendremos que evaluar costos para saber si vale la pena iniciar la extracción del mineral! ¡Ah! ¡A ver su culpa! ¡A ver su culpa! ¡Es típico! ¡Le ni lo has dicho wey! ¡Pues sí! ¡Nos hacen tranza! ¡Vámonos! Un día de minar de... Bueno solamente encontrar carbón No tenemos suerte de encontrar diamante ni nada por el estilo Ya estamos que ir a eso ¿Puedo dejar botar una mina? ¿Podemos hacer botar una mina dos veces? ¿O no equivocado? ¿Y otro no? ¡No la cagaste wey! Sí Ahora tenemos que ver si nos conviene Ok, están quemando muertos yo creo Es una carne asada ¿A qué? Ok, bueno vamos a ver qué más grabamos por aquí ¡No, no salto calientito wey! Mira wey ya viene la tarde Buenas salchichas Por donde me iba a meterse a la fuente Ok O sea, creo que ven todo así lleno de vapor ¿Es vapor qué es? Es vapor, es agua ¿Es vapor? Ah sí wey es vapor ¿De agua? Típico ya me... Sí wey Ahora el viento corre hacia nosotros Sí wey bueno Ya me empañaron todo Bueno, nos vamos señores Típico bailes La reta, la reta eh No, no, no Ahí está listo señores Pese Le tratamos una bici Este hace mucha... Que no me subo una bici wey Pero bueno a ver qué sale wey Chichuera pelada Uy wey Miedazo Uy ¿Qué se me hace que no subo una bici? Ay wey Ay wey Ahí está dale dale Aguas, aguas, estamos Estamos Uy 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 Bueno ya 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 Entonces aparte que tengo los teñidos resbalosos No lo sé No lo sé Típica lancha Típica lancha Típica lancha Cincuenta Wey No se romperte Jajaja Que no mando por uno 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 Ya ya Vení No, espérate No, espérate Date wey Uy Ahí voy Esperar, esperar Esperar Típico 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 Sin No hablar No, vamos a subir con una parboleta a la pombia Al chile Este chico Con la ciclovía No, dale dale Ya la va su velocidad Ah, me atiene Para que alguien se sienta atrás Ve que pedo Típica señora con las selfies, sí. ¡Ay, güey! Me tengo muerto. Es que no quiero dar una vuelta tan... ¿Qué? ... tan bandida. No, bueno, no, 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 no. También. ¡Qué mamón! No, güey, pero igual si ves que ando... ... medio nudo todavía en esto. ¿Muérdense? ¡Véngase! ijajajajaja C等一下 para allá vamos a hacer vuelta aquí we dípico vlog jajajajaja no weu, nos vamos a chocar asi que que cumwe jajajajajajaj weu si tu vas asi jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja nventa, bueno es algo que usted va a ir Este, ahorita les iba a grabar, ay wey, no estoy acostumbrado a manejar con una mano Este, ahorita hicimos, bueno, bajamos por una bajadita a la cual no debemos de bajar Dos veces, está hincha esa bajadilla Gracias, déjenme agarrar el manubrio con las dos manos Listo, ya pasamos Este, buenas señoras Chiquirote se fue por hoy wey Chiquirote se fue por allá Bueno señoras, espero que les haya gustado este super vlog Fue un vlog super improvisado Este, no sé qué vamos a hacer después Estamos entrando a la parte de Cintermex Después de una terrible tragedia que no contaré Pero bueno, estamos aquí, vamos a entrar a lo que es a la combi o por afuerita Este vlog ya se hizo muy largo Pero bueno Ah, este chavo creo que la pide ¿Golden Freddy? Te voy a dar una foto ¿Tienes que decirle? ¿Qué? Eh, toma una foto Gracias ¿Golden Freddy? Bueno, no se ve mucho, pero está bien Gracias Link Ah, una pichu, un poquito gordita Un poquito nada más Naruto Vamos a ver, estamos aquí de regreso Este, está más lleno que nada A una batichica Este, pues medio medio No sé qué sea esto Pero bueno, está hasta el chapa El Oxxo Bueno, o sea, esto es el mismo día Estamos el día, este ¿Qué día es hoy, güey? Domingo Hoy es 15, 15 de noviembre Eh, vamos a pasar por lo que es Bueno, hace como un año les traje un vlog De lo que es la convención Que fue el año pasado ¿Eh? Ah, ok Una Harley Quinn un poquito grande Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con las carteras, señores Mucha gente, este Te agarran por donde sea La princesa Leia Un poquito pasada de peso Ah, Wolverine Wolverine mexicano Tenemos aquí enfrente Uy, una Harley Quinn muy, pero muy buena persona El mismo Naruto ahorita Creo que ya vamos a ir a la salida Este, no hay dinero para entrar Lo cual, pues, no está chido ¿Lo viste Naruto, güey? ¿Ya lo vi? Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué estamos aquí? La sorpresa, güey, Naruto es un gordo de mierda Vamos a ver qué chingarrera que hay Un poco más ¿Sí, qué? Este es de limones ¿Quién, güey? El... El... El abumón es el principal, ¿verdad? Sí Abumón, o no sé cómo se llama ¿Quién, donsa? Allá, güey, si tú lo deseas, puedes volar, güey Solo tienes que copiar El logo, güey, sí, ¿verdad? Ah, este... ¡Gumbamón! ¡Gumbamón! Ah, es típico Conmigo, todo esto me apoyo, güey Alguien se copia de mi traje, señores Es que toma chaparro, claro No está de gordo, güey, eso ya es un plus Sí, güey, no está de gordo, ya es un plus Y está flaco, así que... Como debería ser Peter Parker Como debería ser... Ajá, mírense lo que hay aquí No lo vi No, 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 no ¿Qué, güey? Al chile sí, güey ¿Qué? De Alice ¿Dónde? ¡Oh! Es de Alice Se ha hecho, güey Miren, señor, miren esto, güey No es nada más que este chavo No, mami, güey Sí, güey, es muy bien Ah, sí, es cierto, güey Está bien Ah, no, 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 no Es la competencia, señores Es decir que está en chido el juego de Alice No, 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 no Yo lo tuve, güey, güey Está normal Está en la regular, está bueno Es que David juega Dice, no, me está en chido, güey Está mejor el primero, Maggie Muy happy, güey, también está asesador Es Kickstarter, güey No sé si es así Juega, cosas como Dawn Star, güey Y Euroからx, güey Oh, Kid Spider-Man, Kid Spider-Man, señores Mike Morales, güey Mael Morales Se ve bien chido Ya se consiguió la foto Selfie wey, Selfie, Selfie Estamos feliz el rato Ya, estás feliz? Si, muy feliz Típicos vlogs de media hora La parte es en tres Esa es la fusión de los Power Rangers wey también Pongamos otro ahorita Es un Power Rangers también wey Es Iron Man Chávez Armado wey Chávez Sal Gracias Chávez Un Esparta wey Un Esparta Toma la foto Señores Un Esparta Un Esparta Un Esparta Un Esparta Estas chavas llevan ahí todo el tiempo, nomás le están tomando fotos, no dejan moverla. Quería foto con Brahma. Los Jedi van entrando. Típico, señoras, son las 5.50 y ya es algo tarde. Pero mínimo Braña, mínimo Braña. Ya es algo tarde. Bueno, espero que les haya traído un par de cosplayers de chavas o algo bien. Hay unas que sí te daban cáncer. No espero ofender a nadie. Este. Ándale. Ándale. Ya vámonos. ¿Tú vas a ir por los putos machos, no? Sí. Pues ya vámonos. Vámonos. Que he visto el día de hoy. Vean eso. Sí, vean eso. Es el vato este que la verdad me acuerdo el nombre. Es el... Me acuerdo el nombre. Bueno, es el descendiente de Darth Vader. Es el que va a seguir con el legado. No, Dios mío. Este es uno de los... Esos son los mejores cosplayers que he visto hoy. Sí. Va a continuar con lo que de ustedes hizo Darth Vader. Vámonos, ya, hermanos. Ya, déjalo morir. ¿Estás grabando? Sí. Ya para despedir. Pero ni se oye nada. Y así es como se va la combe gratis. Sí. Sin pagar un solo centavo. De hecho. Solo nos costó una bicicleta. No, ándale. Nos costó una bicicleta, wey. Como más caches. Más pecho, wey. ¿Cómo se ve? Aquí vimos demasiadas personas haciendo vlogs. O sea, hay más youtubers aquí. Más youtubers. Otakus. Es toda una comunidad, wey. Es toda comunidad. Están ocultos, están ocultos. Este. Bueno, al menos ya los conozco. Conozco un par, nada más. Pero, pues bueno. O sea, ya vamos saliendo. ¿Qué son, wey? Son las seis ya. No sé, wey. Yo vi una ruta, wey. Eso fue suficiente para mí, wey. Y gracias a Dios no estaba tan gordo, wey. Yo vi. Yo vi el tipo de Star Wars, wey. Pero creo que mejor fue el Goku niño, wey. Ahí está, wey. No es ese. No, ese es otro, wey. Ah, wey. Ah, ese está amarillo, wey. También fue. Goku, Goku. Goku pequeño. Ah, Goku cansado. O sea, la verdad, no sé si me estuviera escuchando. Pero, ¿está yo? ¿Está bien o qué rollo? Ah, no sé. Bueno, así es como se ve ese Interpex desde afuera, señores. Este, puros vatos con máscaras que la verdad, oh, eres Spartan, wey. Es muy chido lo que es Spartan. Sí, wey. ¿Son los mismos ahorita? Sí. Son los mismos. A ver, wey. Sí. Sí, wey. Sí, wey. Sí, wey. Sí, wey. Sí, wey. Vamos a ver. Aquí termina esto. Sí, pero creo que duró como media hora. Un panorama muy triste, wey. Mira, wey. El destapador casi no se ve. Jajajaja. Al chile un avión se puede estampar ahí, wey. No, porque esto no va tan bajo. Aquí no hay aeropuerto. Pasa, wey, en medio. No, pasa por medio. Desde el 911, wey, cambiaron ese edificio, wey. Para evitar accidentes. Sí. Vamos a ver. Hasta aquí termina esto. Media hora de puro vlog. Yo creo que fuimos al horno 3. Fuimos a pasear en bici. Fue muy divertido. Fue muy divertido. Pasear en bici. Está aquí casi historias pasaron. Que tal vez luego les cuente. Ya cuando no se acuerdan de mí. De mi cara. Este, bueno. Y algunos cosplays. Espero que este gameplay haya ayudado como media hora. Y bueno, esto es todo. Vamos a probar. Digo gameplay, ándale, en vlog. Sí, es reportaje, wey. Ándale, reportaje. Esto es de la coma. Bueno, nos vemos, señores. Aquí venden hamburguesas. 15 pesos. Quien sabe si sea carne. Bye. Aquí termina. Fuerte.